Ellos son ellos y yo soy yo. ¿Tuviste algún contacto con ellos o no? Sí, sí, cómo no. Venía uno caminando con los mamelucos y le digo, te llevo, ellos no pueden subir a vehículo, subió. Y dice, ¿tiene un cigarrillo? Y le digo, ¿cómo fuman? Y dice, a ellos no dejan hacer nada. Y ahí nomás saqué la sangre de Cristo y yo la sangre de Cristo.